Los latinos somos distintos, entrenamos tan fuerte como cualquiera, en lucha, en jiu-jitsu y en kickboxing. Pero lo que realmente marca la diferencia, es que la vida nos entrena el alma. Clasificado T para adolescentes Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a las noticias Atomics de este jueves. Tengo notas acerca de Guerrilla Games y de Rockstar Games. Comenzamos. Falso, el rumor de que Naughty Dog estaba trabajando con Guerrilla Games en Killzone 3. El anuncio de la tercera entrega de Killzone tiene contentos a miles, yo me incluyo, y varios rumores han estado circulando desde que se hizo oficial. Uno de ellos es que Naughty Dog, estudio creador de la joya Uncharted 1 y 2, había ayudado en la parte del motor gráfico a Guerrilla Games para desarrollar Killzone 3 y que luciera espectacular. Pero esto resultó ser mentira, y fue el propio Herman Holst, manager director de Guerrilla Games, negó por completo esta situación y aseguró que Killzone 3 se está haciendo con su propio motor gráfico y que Naughty Dog no tiene nada que ver. Será en el E3 cuando veamos y juguemos Killzone 3 por primera vez, y seguro tendremos un hands-on, así que no te despegues del sitio en esos días. Contenidos descargables para Red Dead Redemption, seguro a lo largo del año. Gracias a una actividad de preguntas y respuestas en el sitio oficial de Rockstar, se supo que Red Dead Redemption recibirá no uno, sino varios contenidos descargables a lo largo del año. Creo que era obvio y se veía venir. Uno de ellos saldrá en verano y el otro para finales de este 2010, así lo señaló Rockstar. De hecho, la compañía aseguró que tienen planes muy interesantes que revelarán la información y detalles de cada uno en los meses entrantes. Por el momento ya sabemos que es un juegazo y que todo aquel que aún no lo ha comprado no sabe de lo que se pierde. No debes checar la videoreseña que ya está en el sitio. Muy bien amigos, hasta aquí yo con la información de las noticias Atomix de este jueves. Recuerden que mañana en punto de las 6 y media de la tarde tenemos a Atomix Live con lo mejor que dejó el mes de mayo. Yo soy Claudio y nos vemos mañana. Chao.